Estamos en Culiacán, Sinaloa, frente a las cámaras de nuestro amigo Servando ZL Grupo Recluta, Omar Audio Concert y la banda Cruz de Oro de Mazatlán, Sinaloa, viejo Y se llama el Correcaminos con Pablo Luis, vámonos y somos uno ¡Eso! ¡Yumor! ¡Perocito viejo! Con John igual que brindamos, también de blanca aspiramos y escandamos enfiestados Para pedir un buen gallo Si el calor pega muy fuerte, siempre se encuentra presente en zonas de bala y azul Locos de norte a sur De California a la banca, a la cuarenta no se raja, el tomate trae la actitud Y que suene la Cruz de Oro, que ya es noche libre y se aproxima el sol Y yo quiero recibirlos con la tinta en mano aquí en el calorón Me desviando a la bola Que esta noche me quiero despabilar La Cruz de Oro va a tocar Fuerte, fino, deportivo, mexicano, los unidos, estados, estado al tiro Más peles que él corre caminos Que loco me gane fama, tres cachorros y una dama más que mi vida, mis ganas El que no arriesga no gana Aunque pegues en el cielo, siempre los pies en el suelo, humildad y mejor además Y que suene la Cruz de Oro, que ya es noche libre y se aproxima el sol Y yo quiero recibirlos con la tinta en mano aquí en el calorón Me desviando a la bola Que esta noche me quiero despabilar La Cruz de Oro va a tocar Y eso me quedo, compadre Saluditos